Se nos viene para el recogir con los obitrados en la telebasura. En este concurso se pueden presentar al casting personajes como tu cuñado cabrón que te llama a las 2 de la mañana para recordarte que mañana su equipo te va a meter dos al tuyo. El niño hijo de puta que pasa corriendo por el lado de tu sombrilla en la playa y llena de arena los filetes en parados y la tortilla de papa. El chofer de autobús que no para para recoger a la maruja que viene corriendo y hablando de lleno. Y no para, o este también puede presentarse, o el vecino que se pone a hacer obras el domingo a las 8 de la mañana con el dichoso trompito de los cojones. Ganará el concurso el que más inclusiva haga la vida de los compañeros o los conduzca al suicidio. Conduzca. Detenido el pulpo. Los hombres raras de la Guardia Civil, que les salieron raras, queriendo decir, han capturado a Felipe Manos Largas el Pulpo en una operación en la que chapotearon 50 hombres perfectamente equipados con sus bolsonas de oxígeno y todo. Manos Largas está acusado de tendencia ilícita de 8 armas. Boda del príncipe Beclar y María Fontaneda. Están invitados al acto el futbolista Galletti, sus primos de Filipinas, los filipinos, sus primas del campo, las campurrianas, el chiquilín de la familia, el entrenador Carlos Moreo, el evento se va a celebrar en la iglesia Santa María Dorada, también va de invitado el actor porno Roscos y Freddy, y sus parientes de la barca de la florida, Los Barquillos. Una anciana de 114 años asesina a otra de 98. Al parecer, el móvil del asesinato fue un ajuste de compra, un ajuste, perdón, de ajuste de cuentas, por una compra. El juez ha interpuesto una pena de dos telediarios para la que resulta asistida. Y ahora vamos con la publicidad. Si su suegra es una joyita, nosotros tenemos el estuche perfecto. Funeraria la paz. Calle molde sin número. Soluciones de muerte. Buffete de abogados Saez Menéndez. Divorcios en 24 horas. Satisfacción garantizada o le devolvemos a su condición. Si no tiene a quién dejar su herencia, llámenos. Asesoría legal. Y ahora vamos... Sí, tú tienes otro. Un perro, que tienes otro. Mono, mono recién escapado del zoo, busca trabajo para ganarse el maní. Y ahora vamos también con un apartado de clasificados que nos ha llegado. Y en este apartado pues vienen anuncios como... Empresario con don roto por ropita de vela. Empresario con dos penes, busca secretario bilingüe. Busco novia con coche. Interesada en mandar foto del coche. Joven, soltero y sin compromiso, arrienda media cama. Chico tímido, busca... Bueno, este... No... Bueno... Nada, no importa. Busco curso interactivo para ser millonario. Pago lo que sea. Psicópata, asesino, busca a chica para una duración de... Corta, para una duración corta. Bueno, pero vamos con lo que ha contado. Se necesita cama con muchacha adentro. Cambio, cambio, moto, echa una mierda por silla de ruedas. Cambio, cambio, suegro por víboras. Pago la diferencia. Oye, aquí hay una mierda por silla de ruedas. Cambio, pastor alemán, por uno que hable español. A caballo regalado, cambia de jeringuilla. Cambio, lindo, goberman, por mano ortopédica. Invierta en los impuestos. Seguro que sube. Piuda negra busca tipo millonario para casarse hasta que la muerte nos separe. Por diabetes, vendo mi flauta morfe. Repitele al caballero que es un peor. Por diabetes. Mi flauta morfe. Vendo al coche con cuatro puertas, con estupendas vistas al exterior. Vendo gato angola. Mañana será un hito. Vamos a hacer una especie como de prueba para que pensemos un poco todo el porqué de algunas cosas. La pregunta que nos preguntamos todos y que nadie viene a la respuesta, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto por qué no se calla nuestra paz. Silencio, por favor. Un respeto a los artistas. Bueno, y a este también. A el artista y a este también. Estamos trazando, joder. Bueno, tenemos preguntas que nos juntan la cabeza, que no sé si ustedes saben la respuesta. Y, por ejemplo, una pregunta que tenemos es... ¿Por qué cuando alguien llama por teléfono a un número de equivocados, nunca está comunicado? Siempre lo coge alguien. Siempre. Ahí ponen. Está mal herida, que yo le he venido a un batallero. Nunca está comunicando, no te equivocas. Nunca. Siempre lo coge. ¿Por qué cuando llueve levantamos los hombros? ¿Acaso nos hagan un perro? ¿Está más bien? ¿Está más bien raro? ¿Dónde va? ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que despierta a otro que a preguntarle si está durmiendo? ¿Dios, está durmiendo, está durmiendo? Siempre hay gente que va. ¿Por qué cuando un camarero sirve un Coca-Cola, huelca solamente la mitad en el vaso? La masa es la mitad. ¿Y esto lo ve a qué? La lontera. ¿O se sabe bien, ¿no? A ver si alguien sabe cuáles son los apellidos de la Reina Sofía. Nadie sabe los apellidos de la Reina Sofía. ¡Nadie! ¿Por qué cuando nos reímos usamos solamente vocales? Ah, piensa que... A ver, reámonos con la M. Todo el mundo. Con la M. Con la T. Con la U. Con la U. Con la U. ¿Por qué siempre R que R y no S que S? Y el tío ese que S, el tío L que L, L que M. ¿Por qué la comunión está haciendo de marinero? ¿Por qué la comunión está haciendo de marinero? Con los hombres. Pero lo que no puede ser más normal, es más chiquitito, tiene que ser tan alto. ¿Por qué? Mira, no. Y otra pregunta que me hago yo. ¿Tú cuando estás en la feria no estás el Winnie the Pooh este? Yo te voy a preguntar. Cuando tú te eches una foto con el Winnie the Pooh, el gajo que está en el no te está riendo. ¿Qué te pierdas de lo que a ver? ¿Está todo joven? Si todos los hombres somos iguales, ¿por qué las mujeres eligen tanto? ¿Por qué las mujeres eligen tanto? Y cuando nos paramos en un semáforo, siempre mira tú para el lado y siempre te metí en el femenino me hagan. Entonces al lado, siempre, siempre. ¿Por qué cuando vamos conduciendo enfadados con la Colombia, vamos mal de hierro? Si el vino es líquido, ¿cómo puede ser seco? Y, por ejemplo, ¿por qué las películas pornográficas están subtituladas? Las americanas están. Y nada más que las progresiones son Oh yes, yes. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Yes, yes. ¿Por qué tú tienes una gasta? Esa misma, cuando eres una maconca no te falta. No te falta, no te falta, ¿entendés? Nada, lo que digas. ¿Qué vas a decir, los mismos? Vamos a poner a hablar de política. Y en los capítulos de Bélico Animados de los Picabiernos, ¿por qué celebran la Navidad? Que ellos eran de la... del principio de ésta y no habían apigado a Cristo ni nada. La fe era la fe era la fe era la fe, la fe era la fe era la fe. La verdad era el peor, pica, que era, era la fe. Y te da a Pedro un ángulo y al otro, a Pedro de la mano. ¿Por qué sujetador es singular y bragas es plural? ¿Eh? Que me explique qué es esto Y otra pregunta que tengo yo ¿Por qué cuando miramos al techo abrimos la boca? A ver, pruebe A mirar el techo entonces Mirar el segundo al techo A no pensar, a no pensar A mirar el segundo a mi la boca Siempre abrimos la boca a los mirar el techo Siempre Es increíble